Hola, buenos días. Buenos días a todos. Vamos a comenzar con unos minutitos de retraso, pero ya comenzamos con la primera actividad prevista para la jornada de hoy. Esta actividad, al igual que las anteriores, se desarrolla en el espacio Green Jobs con AMA EOI, que ha sido organizado por EOI y por la Fundación CONAMA, y está financiado por el Fondo Social Europeo y por el Ministerio de Industria. Comenzamos hoy, continuamos con los hitos de plan de negocio. Hoy nos vamos a centrar en la viabilidad económico-financiera. Durante toda la semana nos hemos ido fijando una serie de hitos en la elaboración de un plan de negocio. Comenzamos con la idea, a continuación analizamos la elaboración del plan de negocio, que también contamos con Fidel Rodríguez Batalla como ponente. Ayer lo focalizamos en la presentación del propio plan de negocio y extraemos por su importancia la sesión de hoy, la viabilidad económico-financiera del plan de negocio, y mañana terminaremos a la misma hora con la elaboración del plan de marketing. Os presento a Fidel Rodríguez Batalla. Para los que no lo conocéis, ha sido director de innovación de la red de parques y clústeres de la Comunidad de Madrid. Además, ha sido director gerente de Tecnoalcalá y socio director de Bioaurum. En la actualidad, es gerente de conocimiento de la Universidad Internacional de La Rioja dentro del proyecto Unir Emprende. Además, es profesor y consultor de programas de creación de empresas en EOI. Y por otro lado, es empresario, promotor e inversor de proyectos empresariales. Hoy, además, tendremos la suerte de contar con él como asesor para distintas ideas de promotores y de emprendedores que puedan tener, al igual que otros expertos. Así que, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Hoy nos ha tocado madrugar un poquito y pasar un poquito de frío. Pero bueno, estamos aquí. Creo que, según se vaya pasando la mañana, seguirán incorporando nuevos compañeros. Bueno, estamos unos cuantos. Yo creo que caras conocidas del martes. Ya algunos los vi el martes, ¿no? Y, bueno, el martes hablamos sobre todo del plan de negocio de forma total. Os intenté hacer de forma resumida, aunque estuvimos una hora aquí hablando, de todos los pasos del plan de negocio con los objetivos que intentábamos transmitir. El primer día se hablaron de las ideas. Ayer os hablaron un poco más de marketing y cómo presentar el plan de negocio. Como no sé de qué se habló ayer exactamente, porque todavía no he podido ver el vídeo, no está colgado, de comunicarlo. No tanto de hacer solo el plan de marketing, sino, sobre todo, vale, de cómo presentarlo, ¿no? Bien. Esto va muy unido a lo que vamos a hablar hoy. El cómo presentarlo, supongo que os dirían que tiene que ver mucho a quién presentárselo. Porque no es lo mismo presentárselo a un banco que presentárselo a un inversor que presentárselo a unos socios que van a ser tus compañeros de viaje, que a lo mejor simplemente, como os dije yo el martes, es simplemente un documento interno para que entre los socios os lleguéis a un acuerdo de qué queréis hacer de forma conjunta. ¿Os acordáis que os decía? Y luego firmarlo. Es como una forma de deciros a ambos, vamos a hacer esto, ¿vale? Entonces llegamos a la parte económica, que normalmente es la que más miedo da, no me digas por qué, pero en los proyectos técnicos, en los áreas técnicas, normalmente los promueven técnicos. Y los técnicos consideran saber lo suficiente de la parte productiva. ¿Os acordáis que os decía el otro día, vamos a hacer la parte de estrategia, la parte de operaciones, producción, la parte de marketing y la parte financiera? Eran como cuatro cajones. La primera, la estrategia, que eran las ideas, la misión, la visión, los objetivos, los valores. O sea, toda la parte estratégica, el equipo promotor, todo eso está en la parte estratégica. Un segundo cajón era operaciones, es decir, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Todo lo que era, ¿os acordáis que os decía dentro y fuera? Todo lo que era de dentro de la empresa lo metíamos en el plan de operaciones. Todo lo que tenía que ver con fuera de la empresa lo metíamos en el plan de marketing, en vender. Todo lo que haces fuera de la empresa fundamentalmente es vender. Y hoy nos toca el cuarto cajón, que es la parte económica, es decir, cómo te financias todo eso, vender, producir, cómo lo financias, qué ingresos vas a tener y qué costos vas a tener. El reto de hoy es, fundamentalmente, una vez que hemos comprendido cómo funciona, es cómo lo ponemos en un papel. Fidel, ese es mi reto. Entonces, aunque tenía una presentación la típica de los balances y tal, me dijeron el otro día, Fidel, ya que estamos poquitos y es un poco en plan taller, ¿por qué no lo haces en el Excel en directo? Y así es la mejor forma de que todos nos... lo cogemos de forma más práctica, ¿vale? Yo lo voy a intentar simplificar mucho. Si lo queréis complicar, lo podemos complicar todo lo que queráis. Figuras, los que hayan estudiado contabilidad de... ¿Aquí hay alguno que ha estudiado contabilidad? ¿No? Bueno, un poco, siempre sabéis lo que son las cuentas contables, hay un plan general de contabilidad y si coges las cuentas contables, no sé cuántas hay, pero fácil puede haber 200 o 300 o 400, hay muchas. Y todas tienen su historia que contar. Yo no voy a intentar entrar por el plan contable, ni que entendáis qué quiere decir un asiento contable, no creo que sea de lo que se trata. De lo que se trata es cómo de forma rápida soy capaz de sacar en un Excel, porque es una herramienta que se puede usar bien, un Excel o otro programa similar, no voy a hacer aquí... Cómo somos capaces de sacar de forma rápida unos números, que con esos números podemos empezar a lo que os decía el otro día, a contrastar las hipótesis, hipótesis de trabajo que yo creo que voy a vender, yo creo que voy a ganar dinero. Y si no, empezar a ajustar, ¿vale? Bien, cuatro cosas como os dije el otro día. Los ingresos esperados, los costes de vender, los costes de producir y otros costes, ¿vale? Con lo cual nos vamos a hacer esa tabla, nos vamos a hacer una tabla, lo primero de todo, de ingresos. Me voy a sentar, os he abierto aquí un Excel y vamos a empezar de cero, ¿vale? ¿Todos lo veis ahí? Vamos a ir muy rápido, pero a la vez muy fácil, ¿eh? O sea, sobre todo para los que me estáis viendo luego en vídeo y demás, pensar que este es un taller, que estamos aquí unas 25 personas y lo vamos a hacer de forma muy fácil. O sea, esto ni es una clase de contabilidad avanzada ni de ratios financieros. Es un taller para hacerlo muy fácil usando una herramienta como es Excel, ¿vale? Muy bien. Entonces, el otro día os decía, lo más difícil muchas veces de un plan de negocio es cuánto voy a ingresar. Primero, cuánto voy a ingresar porque qué voy a vender. Os acordáis que os decía el otro día, todos los productos y servicios los tenemos que al final hacer productos, de alguna forma. Bueno, pues vamos a llamar aquí a los productos o servicios el producto A, el producto A, el B, el C, el D. Os acordáis que el producto A quiere decir igual normalmente a horas hombres, ¿vale? Las horas que gastas si eran unos servicios. Decíamos, si yo gasto en este servicio unas 10 horas, pues yo ya sé lo que me va a costar. Primero vamos a ir con los ingresos. Si dijimos el otro día, lo primero que vamos a poner es los meses. ¿Os acordáis que os decía de 1 a 36? ¿Todo el mundo se maneja con Excel o alguien no? ¿Alguien no se maneja con Excel? Bien. Si tienes alguna pregunta me dices técnicamente, pero es sencillo, ¿vale? Bueno, vamos a poner aquí los 36 meses. Cojo del 1 al 2, hago así. Y voy a poner 36 meses, a ver si no me voy. Vale, venga, pues ya tenemos aquí 36 meses. Hago todo más pequeño y así me cogen todos los... ¿Vale? Ya tengo 36 meses. Es para hacer un plan de negocio a unos 3 años. Lo podríamos hacer a 5 años igualmente. Con estos 36 meses tenemos los productos. ¿Qué decíamos el otro día? Lo primero que tengo que estimar es cuántos productos voy a vender. Entonces, simplificándolo mucho, decía... Imaginaros que podemos vender el mes 1 un producto del producto A y de los otros productos todavía me va a costar más. El producto A va a ser el producto barato que tengo. Por ejemplo, en una consultoría, vamos a decir que es una consultoría menor, ¿vale? De 10 horas. ¿Vale? El producto B podría ser una consultoría... Me he colado aquí. Elimino esta celda y ya está, ¿vale? El producto B podría ser una consultoría un poquito mayor. El producto C ya la más grande que tengo de 100 horas de proyecto. Y el producto D podían ser otros. Otros que puedo cuantificar luego en un precio. Lo voy a hacer. Vamos a decir que en el mes 2 ya no vendo nada del producto A. En el mes 3 tampoco, en el mes 4 sí, en el mes 5 no, en el mes 6. En el mes 7 ya empiezo a vender dos productos de este. Y luego ya todos los meses puedo vender uno. Esto es, os lo dije el otro día, poco académico, pero esto es como chuparse el dedo. O sea, tú empiezas a calcular las cosas que puedes vender. Venga. Vamos a avanzar. Si lo importante es empezar aquí. Bueno, del producto B, en el mes 2 voy a vender algo, pero luego en todo el primer semestre no vendo nada. Luego llega el mes de septiembre y sé que se suele comprar algo. Y el año siguiente, pues es igual. Lo que pasa es que en vez de uno, pues espero vender dos en junio. Y cuando llegue... ¿Vale? ¿Veis? Me da igual los números realmente aquí. Lo que se vende y lo que no se venda, me da igual. Lo que sí voy a hacer es rellenar esta tabla de forma muy rápido. Me da exactamente igual cómo queden realmente los números. Lo que sí quiero es tener una tabla llena de numeritos. ¿Vale? Aquí lo voy a hacer un poco distinto. Me cuesta más vender este. Más adelante empiezo a vender. ¿Vale? ¿Veis? Donde pongo uno, puedes poner 25. Cada uno... El tema es tener esta tabla llena. ¿Vale? Entonces, una vez que tengo esto, pues la voy a cortar y copiar, copiar, pegar, control V. Control copy, control V. Vale. Bueno. Una estimación de productos que puedo vender durante un año. ¿Qué dijimos después? Que estos productos van a ser los ingresos. ¿Cómo genero los ingresos? Pues de forma igual. Pongo otra vez los productos. ¿Vale? Y le voy a poner un precio. Voy a poner un precio de venta. ¿Cómo calculamos los precios de venta? Os lo dijimos el otro día. De dos formas. Uno. Comparándote con la competencia, si el producto ya existe. Es decir, la competencia vende este tipo de producto o servicio a 5.000 euros. Tú tienes ahí una estrategia que pensar. ¿Qué es? ¿Lo voy a vender al mismo precio que la competencia? ¿Lo voy a vender más barato o lo voy a vender más caro? Sin calcular mucho los costes que tú tienes. Si yo quiero entrar en el mercado por precio, lo tengo que vender más barato. Si yo quiero entrar, a lo mejor, dando un poquito más de calidad, pues porque yo tengo mejor background, tengo mejor currículum, tengo mejor historia, tengo mejores profesionales, a lo mejor la estrategia es entrar más caro. Porque a lo mejor vendes más caro. No siempre vende más el más barato, dependiendo de muchas variables. O a lo mejor tienes que entrar igual de precio y dar otros valores añadidos. O lo dije el otro día. No planteéis nunca negociaciones, precio o un producto o un servicio. Intentar meter más variables. Entonces, todas esas variables, pagar de una forma o de otra, en más días o menos, hacer el producto ahora, hacerlo dentro de tres meses. Entonces, todos esos son variables, tiempos, factores, entregas, cómo te lo voy a entregar, no te lo voy a entregar, te lo voy a entregar en papel, te lo voy a entregar en CD. Pensad que eso son todo, costes. Si en un proyecto que, por ejemplo, es una facturación de 1.500 euros, os tenéis que comprometer a que vuestro informe tiene que estar editado en un libro de piel de cuero, pues de hacerlo así o hacerlo en un CD, pues la diferencia es dinero. Entonces, todas estas cosas que se suelen poner en los contratos, todo esto puede variar el precio de una forma u otra. Pero vamos a pensar que vamos a empezar a poner precios por comparación, pues según la competencia. Y la otra forma de poner los precios, fundamentalmente es formando el precio desde abajo. Esto igual ya lo han contado, pero lo repito. Si tú, por ejemplo, quieres formar el precio desde abajo, lo primero que tienes que ver son tus costes. Normalmente, cuando no hay competencia, es la forma de crear un precio. ¿Qué es? A mí me cuesta generar un producto o un servicio, imaginaos que 25. ¿Vale? Eso es lo que me cuesta a mí generarlo. Pero dices, pero el total o solo estás contando, por ejemplo, tus horas. Una persona que diga, no, yo es que en cada hora cobro uno y como gasto 25 horas, pues gasto 25 ya. Pero también tienes que poner costes indirectos. La oficina, si hay desplazamientos, si te has tenido que quedar dos días para venderlo en un hotel. Todos esos costes, ¿cómo los transmites? De nuevo podemos hacerlo de dos formas. O hacer solo el ingreso menos coste de las ventas y luego ya el resto de los gastos los llevaremos a otra parte de las tablas. O puedes saber cuánto te cuesta cada producto producirlo. Esto lo vamos a ver al final, cuánto te cuesta cada producto producirlo. ¿Cómo? Vamos a dividir los costes totales entre los productos vendidos. Y te saldrá el coste unitario, es decir, lo que te cuesta cada unidad de producto o servicio que vendes. Cuando tú tienes ese ratio, es muy fácil empezar a iterar con los clientes sobre el tema del precio. Porque tú vas a decir, a mí me cuesta, en general, me cuesta este producto hacerlo, 25 más otros 25, 50. Y los otros 25 son todos estos productos indirectos que hay que asociarle. Si tú quieres tener un margen del 100%, tu producto pasa de 50 a 100. Margen del 100%. Es decir, el doble. Si tú quieres un margen del 7%, pues le aplicas el 7% al producto. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú no tienes bien calculados los costes, cuando tú te sientas con un cliente a negociar, no sabes hasta dónde puedes bajar. Si tú le quieres hacer lo que se llama un rappel sobre venta, un descuento sobre venta de qué precio le quieres bajar, si no sé cuánto me vale, a cuánto estás dispuesto a bajar. ¿Qué pasa? Entonces, un 10, un 15, un 20%, dependiendo el producto, si es maduro, si es un mercado nuevo y tal, meterle un poco más. Porque luego al final los precios, los costes se van. Luego te gastan más de lo que pensabas, ¿vale? Entonces, vamos a poner aquí de forma muy rápida que el producto A lo vendo a 100, el producto BA 200, el producto BA 300 y el producto BA 400. Me da igual las unidades de medida. ¿Qué es lo que quiero enseñaros? Simplemente, una formulita igual a este producto por este. ¿Sabéis cómo se anclan celdas? Se da F4, ¿no? ¿Vale? He anclado esa celda, con lo cual ahora si hago esto así, ¿qué es lo que he hecho? Multiplicar las celdas que están aquí por las de arriba, ¿vale? O sea, 100 por cada unidad de producto. Y en la siguiente lo voy a hacer igual. Copio la fórmula para abajo, ancló la celda aquí, en el de abajo ancló la de aquí abajo. Esto es Excel, ahí va, control C, esto escape. Vale, ya tengo todas las celdas bien ancladas, las corro todas y ya las tengo, ¿vale? ¿Qué he conseguido con esto? Estos son euros, euros. Y esos son unidades. ¿Vale? Con lo cual, ya tengo los euros de facturación. Este es mi ingreso. De forma trivial, hemos generado los euros que facturo. ¿Por qué me interesa mes a mes? Porque luego vais a ver que me interesa saber mucho la generación de ingresos mes a mes. Sobre todo porque cuando le resten los costes, quiero saber mes a mes si tengo más costes o más beneficios. ¿Bien? De forma trivial, esto es la forma de calcular los ingresos. ¿Cuál es lo difícil de verdad? En el plan de marketing, definir muy bien vuestros productos en función de vuestra competencia, de los canales, de los clientes, de los que hablamos el otro día y de los que os han estado hablando. Eso es lo difícil de verdad del plan de negocio. Y luego ponerle un precio. Cuando se hace un plan de negocio, posiblemente, siempre digo que el del grado de dificultad, por lo menos el 30% del grado de dificultad, es definir qué vas a vender, tu catálogo de productos, con todo lo que eso lleva, cliente, canal, como tal, y ponerle un precio. Ponerle un precio frente a la competencia, sobre la estrategia, los valores, cómo lo vas a poner en marcha. Una vez que tienes eso, ya tienes un tercio del plan de negocio hecho. Otro gran tercio para mí es lo que vas a hacer, cómo cada vez lo puedes hacer mejor, más rápido y más barato, porque eso es una forma de ahorrar costes. Y lo tercero es la financiación del proyecto. Todo eso yo le llamo modelo de negocio. Con un buen modelo de negocio, os dije el otro día, las ideas no valen casi para nada. Lo que vale de verdad es el modelo de negocio de explotar esas ideas. Entonces, ya tenemos los ingresos. Y vamos a poner aquí, ingresos estimados. Los ingresos estimados. Pues los ingresos estimados simplemente es copiar igual a la suma de esta columna. Estos son los ingresos estimados. Y ahora los sumo. Estos son los ingresos estimados que tenemos. Aquí el colorín. Lo voy a poner ese color. Bueno, si algún número no se ve bien es porque es un poquito más grande que la celda, pero quiero que veáis toda la celda en... Perdonadme, pero bueno, que es simplemente para que lo veamos. Vale, ya tengo los ingresos estimados. ¿Qué os dije el otro día? Vamos más rápido. Me interesa saber los costes de producción. Costes de producción. Producción. ¿Vale? Aquí, ¿qué costes de producción podemos tener? Bueno, he creído un libro de la EOI que me sirve un poco de apoyo, ¿vale? Pero que os podía valer cualquier plantilla de las que veáis en el mercado. Los costes típicos de producción. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en que vamos a gastar, pues en producción, ¿qué estás gastando normalmente? Bueno, pues puedes poner aquí sueldos y salarios. Puedes poner, por ejemplo, suministros. Puedes poner material de oficina. Puedes poner primas de seguro. Bueno, como de esto hay mil modelos porque los podéis poner solo con ponerlo en Google o salen tablas y tal, lo importante es que puedes poner todos los costes de producción, lo que pasa dentro de la empresa que queráis. La oficina, todos los gastos que queráis. Y aquí vamos a poner de forma muy rápida unos gastos sin entrar en mucho. Excepto salarios que ahora os explico. Pues de suministro voy a poner que todos los meses tengo 250, que esto cambia obviamente. Del material de oficina me voy a poner 100 y de las primas del seguro 50. Bueno, como los precios de arriba los he puesto muy baratos, voy a bajarlos también aquí. De suministro 20. Aquí no pongo solo euros, son unidades, por decirlo de una forma, ¿vale? Y material de oficina todos los meses 35. Y voy a poner un etcétera para que cuando veáis el documento en el vídeo, no es que se me hayan olvidado partidas, sino etcétera. Los que hagan falta, ¿vale? Y en etcétera voy a poner 45. Muy bien. Pues ahora, bueno, como es un ejercicio simplemente para que veamos cómo funciona, voy a poner que todos los meses tengo lo mismo. Obviamente esto no es así. Ya pondríamos unos factores de corrección, iría aumentando con el tiempo y demás. Pero vamos a poner como que fuera todos los meses lo mismo, ¿vale? Bien. Entonces, sueldos y salarios. Aquí voy a hacer una pequeña parada. En sueldos y salarios tenemos que poner la gente que vamos a tener contratada. Incluido, si vamos a estar contratados, nosotros mismos. Mucho cuidado sobre todo a las empresas pequeñitas que queremos montar empresas que somos nosotros mismos, como empresas de consultoría, que nos olvidamos decir que nosotros tenemos que cobrar. Y digo, bueno, yo de lo que sobre. No. Primer consejo, vosotros poneros el salario de mercado. Vale, no pongáis el primer día. Bueno, yo es que como fui hace 7 años director general de no sé qué, pues yo me pongo ahora 250.000 euros aquí en mi empresita. Poneros un salario normal de mercado, el que entendáis, pero de mercado. Vosotros mismos os podéis poner los bonus, ¿vale? Lo que sí os recomiendo es que si un salario que os ponéis, imaginaros, 1.200 euros netos más seguridad social, lo que salga, o 1.800, cada uno lo que entienda. 800, me da igual el número, o sea, el salario que creáis. Ponerlo y cuantificarlo. Luego veremos si lo podéis pagar o no. Yo estoy poniendo aquí los ingresos, es decir, las unidades vendidas. Y estoy poniendo los euros teóricos vendidos. No estoy poniéndolo ingresado. Luego vamos a ver en la cuenta de tesorería que una cosa es vender y otra cosa es cobrar. Porque si a ti te paga la gente a 90 días, tú no puedes computar el ingreso del mes que lo has vendido. Tendrás que computarlo en el mes que lo has cobrado. Porque si no vas al banco y no está el dinero, y tienes un problema. Por la misma fórmula, lo que tú pagas a terceros, ¿vale? Entonces, vamos a tener los sueldos y salarios. Ahí ponéis los vuestros y los de los contratados, directamente. Cualquier externalización lo podéis poner como un coste a mayores. Igual que he puesto suministro, material de oficina y tal, podéis poner servicios profesionales independientes. Es decir, sus contrataciones. ¿Bien? Y lo ponemos aparte. ¿Por qué? Porque van a llevar unas facturas, van a llevar un IVA y luego todo eso nos interesa gestionarlo por otro lado. Bien, cuando nosotros tenemos estos gastos de producción, básicamente me interesa que pongáis, os lo dije el otro día, en un post-it aparte, qué cosas de producción son inversiones. Es decir, si os compréis una máquina y demás, ¿vale? ¿Por qué se lo voy a llevar a inversiones? Luego os voy a preguntar sobre las inversiones. Y sobre todo lo que tenga que ver con las amortizaciones. Aquí, en producción, sería una de las cosas que pondríamos como un gasto más, las amortizaciones de esas inversiones. ¿Vale? Con lo cual, vamos a poner un total, un total de costes, total de costes producción. Y hago igual la suma, igual suma de toda la columna y me lo llevo. Me faltaba poner lo de salarios. En salarios solo os voy a decir una cosa, para los que manejéis Excel, os recomiendo que os abriéseis otra pestañita aquí abajo. Y entonces aquí empecéis a hacer persona por persona. ¿Vale? Personal 1, el 2, personal 2, etc. Si hacéis esto, luego también podéis poner mes a mes, los 36 meses que os he dicho. ¿Vale? En los meses que os he dicho, los 36 meses. Y podéis poner su salario base, con su seguridad social aparte, porque también esto nos sirve, si por ejemplo ponemos aquí, base, salario social y total. Si hacemos esto, por ponerlo aquí más colocadito, ¿vale? Podríamos calcular que si tú tienes una base mensual de 2.012 pagas, entonces para hacerlo sencillito, tú puedes poner aquí, que igual a esto por, la seguridad social podemos multiplicarlo por 1,28, más o menos, es que depende luego de los regímenes y demás, pero eso cada empresa que ponga ahí el tanto por ciento que crea conveniente, y tal, si no hace la consulta, porque cuando creces en facturación, en personal y demás, las bonificaciones, todo esto ya depende del tipo de empresa, no es lo mismo que tengas un empleado que tengas 700, esto todo cambia. El total, la suma de las dos de arriba, ¿vale? Si esto es lo mismo, además, durante todos los meses, pues esta suma es lo mismo, ¿vale? Y este numerito del total, luego lo que tendremos en personal sería un total, total personal, personal, que será al final la suma del personal 1, personal 2, personal 3, es obvio. Y luego ya sabéis, cuando aquí me salgo un total, el que sea, que será igual a la celda total esta, más la celda total esta, voy a cortar y pegar esto para que me quede igual, control copy, control V, control copy, control V, escape, tiro para acá y me saldrá, ¿vale? Ahora, este total que me sale, lo único que tengo que hacer es llevármelo a la hoja primera. ¿Cómo? Sueldos y salarios igual a la hoja 2, lo pongo, ya lo tengo, arrastro y me sale. Aquí me sale 0 porque en las otras no he arrastrado tanto, ¿vale? Pero para que me quede así chulo... ¿Todos me seguís? ¿Todos bien? ¿Vale? Aquí voy a cambiar el número para que me quede más pequeñito, ¿vale? En vez de 2.800 voy a poner 100 porque da igual, o 75. Lo que quiero es que me quede todo cuadradito, ¿vale? Bien, ese numerito del sueldo saldría de ahí. ¿Qué pasa? Que ya tendría en esta otra hoja, que luego me lo van a pedir, lo que son las bases y la seguridad social. La seguridad social es un dinero que tengo que ingresar, ¿vale? Por un lado, los IRPF y demás, todo eso me interesa tenerlo separado. Con lo cual, siempre una hojita distinta del Excel con el personal y con todas las cosas. También os recomiendo que todo lo que sea distinto a la tabla grande, lo saquéis a hojas de Excel distintas, ¿vale? Y ahí las vayáis gestionando. Y en la tabla grande, simplemente que sea una tabla que traiga datos de otro sitio. ¿Bien? Bueno, pues ya tengo los costes de producción. Los pongo así en el formato verde este de antes. Los costes de producción. Venga, vamos rápido a los costes de marketing. ¿Cuáles son los costes de marketing? Todo lo que sea vender, ¿no? A ver, decirme alguno. Material promocional, promoción. Más, ¿otro? Viajes. Ferias, congresos. Ir a ferias y congresos. Hacer la web. Gastos de representación, ¿no? Representación. ¿Alguno más? Muchos más. Un poco os digo lo mismo que os he dicho en operaciones. A ver, hay muchos, ¿vale? Pero, bueno, no se os preocupéis. Si queréis hacerlo muy académico, os vais a los libros y os pondréis en el plan general contable. Vais a ver, partida a partida, todas las partidas que pueda haber. Con lo cual, ese no es el problema, ¿vale? Venga, vamos a ir de forma rápida. ¿De dónde saco estos datos? Igual que los de promoción, los datos de operaciones, los he sacado del plan de operaciones. Al otro día, cuando les decía, según vais escribiendo el plan de operaciones, esto es lo que hacéis. Ir poniendo todos los costes. Y en el post y la parte, las inversiones. Entonces, en marketing os dije lo mismo. ¿Qué tenéis que ir haciendo? Tenéis que, cada vez que decís, y voy a hacer unos folletos y tal, y voy a comunicar con una web, y voy, pues en un post y aparte, lo vais poniendo ahí, todo lo que creéis que os va a hacer falta, luego poner aquí. Entonces, ahora es muy rápido, esta tabla es muy rápida, pero ya habéis hecho el trabajo antes de decir, bueno, voy a ir a ver en promoción, en promoción, que son los folletos y tal, pues me voy a gastar 24 cada mes. Entonces, ya os digo que saldrá de un estudio que se verá que voy a hacer mil flyers y con los flyers cada mes voy a tener unas pequeñas acciones, las tarjetas, tal, tal. ¿Qué pasa? Que al final, el primer mes, tienes mucho gasto, por ejemplo, en promoción. A esto lo voy a cambiar. El primer mes voy a poner 80. ¿Por qué? Porque tienes que gastar en las tarjetas, tienes que gastar a lo mejor, no solo el primer mes, los tres primeros meses voy a gastar más. ¿Vale? Pero luego el gasto va a ser residual, porque ya no voy a tener tanto, entonces voy a tener 10. Y lo voy a poner así hasta el mes 12. Y a partir de ahí, otra vez voy a tener que hacer un restyling de mi logo y tal, y voy a necesitar un poco más de gasto. Y el resto 10. ¿Veis? Esto de un cálculo bueno y vais rellenando todas las celdas. Yo tengo los gastos de promoción. Luego los viajes. Bueno, pues más o menos me voy a ir desplazando X. Lo calculas cuántos kilómetros, si eso va unido a los hoteles, qué gasto va a tener eso con las comidas. Bueno, pues me voy a gastar al final cada día un valor aproximado de un euro, por decir, una cantidad, una unidad monetaria. Como son 20 al mes, voy a salir 20 días al mes o voy a salir solo 10, porque otros 10 voy a dedicarme a la oficina, voy a salir solo 10. Como me gasto uno cada día que salgo, pues voy a poner 10. Pero no es que, perdón, es que somos dos en la empresa. Ah, bueno, pues vamos a poner 20. Dependiendo. Calculad los gastos que vais a tener, ¿vale? Y como esto más o menos va a ser media, unos meses por otro, pues todos los meses 20. Obviamente, según la empresa vaya a tener más crecimiento y salgan más, pues a lo mejor le dicen, no es que a partir de 20, no. Que a partir del año tal hemos fichado a otra persona que lo hemos puesto en la otra pestaña y ahora no son 20. Ya no salimos dos, salimos cuatro comerciales. Pues 40. Bueno, pues lo cambias. ¿Vale? Ya tengo 40. ¿Vale? Que no parezca muy frívolo de la forma que lo estoy haciendo. Pensar que todo esto está detrás de pensarlo bien cada número que pones. Bien. Pero quiero ir rápido. En ferias igual voy a ir a dos al año. Pero ¿y cuándo son? Porque de mi sector ¿cuándo son? Pues con AMA hay una en marzo y entonces marzo el mes 3 y me voy a gastar en esa feria y calculo y al final me sale un número que son entre el hotel, los viajes, la estancia, los cuatro que vamos, el material que lo tengo que mandar, el estantal, 30. Y luego la otra es en noviembre, que aproximadamente es por aquí, ¿no? 30. No me he ido mucho. El mes 10 está aquí. Otros 30. Y aquí es marzo y otra vez en noviembre me gasto otros... No, el año... Ya este año voy a tirar la casa por la ventana. 50. Porque ya he crecido y ya tengo que agasajar, llevar a más gente y tal. ¿Vale? Y el resto cero. La página web. Pues la página web es un gasto muy inicial. Con lo cual vamos a decir, bueno, es un esfuerzo que tengo que hacer y voy a pagar 150. Pero la página web a lo mejor, dependiendo si tu negocio necesita mantenimiento o tu negocio no necesita mantenimiento. Voy a poner un mantenimiento de 5. ¿Vale? Y hasta dentro de año y medio no vuelvo a tocar la web. Que necesito otros 150 para hacerme otra. ¿Vale? Y luego el mantenimiento, como ha subido la vida, pues vale 8. ¿Vale? Y así vais rellenando números y pensando cada cuánto vais a cambiar la web, cuánto me cuesta el hosting, cuánto... ¿Vale? Cada uno con sus datos pensados y al final acaba un número. Bien. Venga. Y en la misma línea, venga, en gasto de representación voy a poner 15. Y aunque sería muy variable, pero voy a poner los mismos. Etcétera. 5 en etcétera. Para los que me estáis viendo en la grabación y ya fuera... Como esto queda de por vida, como aquel que dice. Pues el etcétera. Todo aquello que sean todas las partidas bien puestas, según dicen los libros académicos. Que es como lo hacemos en las escuelas de negocio. No lo hacemos así tan rápido. Total. Vamos a poner un total de marketing. Total de marketing. 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 Uy, me ha faltado una T. Muy bien. Pues ya sabéis. Igual suma paréntesis de toda la columna. Aceptar. Algo he hecho mal. Suma. Ah, que he cogido también la misma columna. Venga, empezamos, que es la mejor forma. Fuera. Copio esto. Ahí. Arrastro. Y ya lo tengo. ¿Vale? Ya tengo un total de marketing. Bueno, con el total de marketing, como os he dicho antes, ya tengo los costes de producción. ¿Qué otros costes os decía el otro día que podemos tener? Bueno, fundamentalmente, imaginad que vosotros tenéis un tema, también os lo dije, que tiene mucho que ver con la parte legislativa. Con lo jurídico. Bueno, pues a lo mejor otros costes que no son de producción propia, pero que os tenéis que tener con el tema, como por ejemplo, patentes o marcas o actividades varias que no lo tenéis propiamente en producción, pero son gastos importantes. ¿Vale? 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 Bueno, estos son otros costes de forma que hay que ponerlo. ¿Vale? Incluso los libros siempre te ponen un apartado de otros gastos de explotación porque normalmente acabas teniendo esos otros costes. ¿Vale? El ingreso menos el coste, menos el coste y menos otros costes si lo pusiéramos. ¿Vale? Lo que quiero ver es que veamos enseguida, que empecemos a ver algo de números. ¿Vale? Bueno. Bueno, esta empresa, veis que empezamos a perder dinero, a perder dinero, a perder dinero y un mes ganamos dinero. Perdemos dinero, ganamos dinero. Lo importante es mes a mes. No, no nos dice mucho. Nos dice algo que meses pueden ir mejor, pero no nos dice nada. ¿Qué queremos realmente? Queremos el acumulado. ¿Cuándo hago el acumulado? ¿Antes o después de impuestos? Lo voy a hacer después de impuestos. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa realmente es calcular las necesidades financieras, que es un poco a donde os quiero llevar ahora mismo realmente. Entonces, de este beneficio bruto voy a poner menos impuestos. Voy a poner un... Depende del tipo de empresa, pero voy a poner un 25%. ¿Vale? Entonces... Bueno, esto tendría que tocar la celda para... A ver, espera. Aquí tendría que tocar la celda para que cuando fuera negativo no pagáis, obviamente. A ver, menos impuestos. Este beneficio bruto, por cierto, es lo que se llama la evita, ¿vale? Lo que son los beneficios antes de impuestos. Entonces, una vez que nosotros le aplicamos los impuestos, pues sería al final esta cantidad por 1.30... No he dicho 25, ¿no? 1.25... Bueno, pero es que aquí tengo que hacer el acumulado y el cero y tal. Mira, vamos a hacer una cosa, por simplificar y por el tiempo, ¿eh? Voy a haceros con el beneficio como si fuera el beneficio... Eliminar... Como si fuera el beneficio final, ¿vale? Que sepáis que tenéis que hacer la parte de impuesto, porque lo que me interesa es sacar la gráfica rápido y se me va el tiempo, ¿vale? Entonces, imaginad que este fuera vuestro beneficio final. Entonces, aquí lo que me interesa de verdad, y de cara a un plan de negocio, es que hagáis el acumulado, el beneficio acumulado. Beneficio acumulado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que me interesa de verdad es saber las necesidades totales. ¿Cuál es el beneficio acumulado? Es este más el anterior. Igual. Y aquí la fórmula cambia, que es este más el acumulado. ¿Veis cómo hago el acumulado? Sí, ¿no? Fácil. ¿Está todos los meses? Sí, ¿no? ¿Qué me está diciendo esto? A ver, que lo miro un poquito aquí. A ver si lo tengo bien. Menos 15... Vale. Ese es el acumulado. ¿Por qué me interesa el acumulado? Porque el acumulado es el que me va a decir realmente... Es el que me va a decir realmente dónde tengo las necesidades financieras cada mes. Cuando yo tengo este acumulado, lo que me va a decir es... O sea, en el beneficio normal, decir que pierdo el primer mes 395, que pierdo el segundo mes 150, que el tercer mes pierdo 350 y que hasta el mes... Voy a fijar este para que lo tengamos aquí bien fijadito. Vista, paneles, que yo me manejo con Mac y ahora... ¿Dónde se fija? ¿Sabéis dónde se fija? En datos. ¿En datos? ¿Inmovilizar paneles? En vista, ¿no? Aquí es. En movilizar paneles. Ahora ya me saldrá, ¿no? Sí, así. ¿Vale? Entonces, a mí lo que me interesa ahora mismo es saber que el acumulado en el mes 5 empieza a tener positivo. Pero tampoco me dice nada, porque en el fondo, en el mes 6 vuelvo a tener pérdidas. ¿Qué pasa? Que esto me va a generar una gráfica, ¿vale? Me va a generar una gráfica donde lo que me interesa de verdad es ver cómo, en qué punto el acumulado es el punto más bajo de la gráfica. Ese punto más bajo son las necesidades máximas de dinero que necesito. Ese punto más bajo es las necesidades máximas de dinero que necesito. En esta gráfica, ¿cuál es? Sería 1.105 euros. 1.105 unidades. Esas 1.105 unidades es muy importante saber si las tienes en el mes 4 o si las tienes en el mes 18. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, necesitamos para lanzar mi negocio 100 unidades, 100.000 euros. ¿Pero cuándo las necesitas? ¿Las necesitas ya o las necesitas en los próximos 6 meses? Quiero decir esto porque cuando tú presentas un proyecto como a lo mejor lo presentabais ayer, os contaban ayer, te presentaselo a un inversor. Un inversor le gusta mucho que le digas el dinero que vas a necesitar, en qué tiempo, y que se lo digas por partes. Porque para que tú tengas 100.000 euros en tu bolsillo y te vayas gastando 10.000, 10.000, 10.000, a lo mejor prefiero tenerlo yo en mi bolsillo, te doy 10.000, te doy 10.000, te doy 10.000, con un compromiso firmado que te voy a dar todos los meses 10.000 o cada 3 meses te doy 30.000. Pero antes de dártelo todo de golpe, a lo mejor quiero tenerlo yo, por lo que sea. Sobre todo, lo que sea es, porque la mejor forma de perder el dinero es dándoselo a alguien. Porque luego tienes que estar luchando para recuperarlo. Entonces, prefiero dártelo lo que se llama en hitos. En inversión se llama ratchet. Esto es calcular hitos y según tú vayas cumpliendo hitos, te voy dando el dinero. Con lo cual, para aquellos que estéis haciendo un plan de negocio, con la idea de que os deje dinero a alguien, plantear un plan de negocio con hitos. Me gusta mucho. Fundamentalmente, hitos para que os den la siguiente aportación de dinero. Lo ideal es firmar el dinero total que necesitas y que alguien se comprometa a que os van a dar todo el dinero, pero para generarles todavía más confianza, decirle, no lo quiero todo de golpe, no me lo des todo de golpe. Vamos a hacer lo siguiente, de aquí a 3 meses voy a hacer esta parte del plan de negocio. Si yo cumplo, si cumplo en hacer este, esto, 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 me liberas el segundo pago. Si yo vuelvo a hacer esto, 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 me liberas el segundo pago. Perdón, me liberas el tercer pago. Si vuelvo a hacer tal, y entonces, en un horizonte de un año, de 18 meses, de 24 meses, has establecido unos objetivos donde tú también te autopresionas para que vaya, tú, cuando digo tú, el equipo promotor, se autopresiona para ir consiguiendo los hitos. Porque consiguiendo los hitos, sabes que vas a tener el dinero. ¿Eso qué genera? Confianza. Pensar que al final todo lo que hacemos entre personas está basado en la confianza, aunque haya contratos, pero los contratos, si no hay esa confianza de querer hacerlos, al final se acaban rompiendo. Costará más o menos, pero se acaban rompiendo. Con lo cual, de cara al inversor y de cara al emprendedor, o emprendedor empresario que busca fondos, hay que generar climas de confianza. Y no gusta nada. Cuando tú llevas un plan de negocio, y os lo digo cuando hemos revisado planes de negocio, incluso para invertirlos, que el promotor o los promotores, lo primero que se ponen es un sueldo por encima del mercado. Y dice, bueno, esta que viene aquí, ¿yo le pago un sueldo? Luego quiere todo el dinero de golpe. Dice, bueno, este se lo funde, y yo, ¿dónde está mi dinero? Y al final, ¿qué hago? Si no hay propiedad intelectual detrás, invertir no nos gusta. Porque, por lo menos, si tú dices que vas a hacer algo, y te subes al monte, y te olvidas de todo lo que me dijiste, pero tienes una patente, pues por lo menos me quedo con tu patente. Porque ya lo pondrá en el contrato. Con lo cual, cuando, por ejemplo, una consultora quiere buscar dinero, es muy difícil que encontre un sueldo. Porque no hay normalmente nada donde... Y si tú mañana no quieres trabajar, pues porque... Por enfermedad o por enamoramiento, dejar de querer ir a trabajar, ¿yo qué hago? Te he puesto 100.000 euros y tú no quieres trabajar. Con lo cual, normalmente, es mucho mejor. Si quiero entrar en ese negocio, por lo que sea, porque me interesa, porque creo que puede haber rentabilidad, es mejor poco a poco. También os digo, cuando se hace un plan de negocio para inversores, recordad que normalmente los inversores, lo que se llaman los business angels o los fondos de capital riesgo, normalmente no entran en una empresa por la liquidez. O sea, no compran una vaca para ordeñarla todos los días, si me sirve el ejemplo. Lo que quieren es engordar la vaca y vender la vaca. Contigo dentro o sin ti dentro. O sea, eso también se pone en los pactos de socio. Con lo cual, también, si vais a pedir dinero a un tercero con vuestro plan de negocio, pensar qué tipo de socio queréis. Si queréis, alguien que os acompañe en la liquidez, buscar a alguien que le guste el negocio, que va a trabajar en el negocio, que de forma complementaria, que de forma complementaria a sus otras actividades, le interesa vuestro negocio. Porque a lo mejor así vende más. Porque tiene una imprenta, porque vosotros vais a hacer un proyecto en un nuevo material de papel ecosostenible, y al de la imprenta le puede interesar tener unas participaciones en tu empresa porque es su cadena de valor. Es una forma de diversificar, pero dentro de su cadena de valor. Cuando tú queréis que invierta en algo alguien que no es dentro de su cadena de valor, no va a querer ordeñar la vaca todos los días. Lo que quiere de la vaca es engordarla y el día de mañana vendérsela a otro y sacar plusvalías y beneficios. Con lo cual, a la hora de presentar un proyecto, de preparar un proyecto, un plan de negocio, y a quién, es muy importante a quién se lo presenta ahí. Pero también el objetivo. Si el plan de negocio solo es para presentárselo a ENISA, por ejemplo, a la Entidad Nacional de Innovación, en los préstamos participativos que hay, el objetivo es distinto. ENISA quiere que ganéis dinero. ENISA quiere recuperar de alguna forma su inversión con unos tipos de interés que además son muy beneficiosos. Os recomiendo que miréis, sobre todo, la línea de emprendedores de menos de 40 años, que incluso es un préstamo participativo sin aval, donde si el negocio no va bien y tú haces lo que debías haber hecho, no hay aval, con lo cual no tienes que respaldarlo. Y van saliendo nuevas iniciativas donde son de formas similares. ¿Qué os quiero decir con todo esto? Que dependiendo a quién le vais a presentar el tema, fijaros muy bien en cómo poner los números. ¿Por qué? Porque a lo mejor cuando salen estos números dices yo es que quiero que mis beneficios cambien de alguna forma. A lo mejor cosas que hemos planteado que íbamos a gastar en el mes uno, no hay que gastarlo en el mes uno. Lo podemos gastar a lo mejor periodificado en más meses. Cosas que hemos dicho que vamos a hacer determinados congresos el primer año, a lo mejor podemos hacer más o menos en función de que queramos tener más beneficios, más costes, dependiendo qué. Si tú tienes un buen inversor que confía mucho en ti y que está dispuesto a poner a lo mejor, ahora y porque sabes que es impulsivo y porque sabes que tiene el dinero y porque le gusta entrar así a los negocios, pues a lo mejor tienes que cargar un poquito más los costes y luego hacer mejor los hitos y entonces hay que meter más costes al principio. También os recomiendo que cuando pidáis un dinero a terceros todos los lujos quitarlos. O sea, esos muebles de diseño que vosotros creéis que es tan importante y tal, cuando los podéis pagar vosotros, genial. Cuando los tiene que pagar un tercero no le gusta nada al tercero. Con una mesa, tiras. El último ordenador, bueno, pues si puedes tirar todavía con el ordenador que tienes, las cosas hay que hacerlas bien, pero sobre todo cuando pides dinero no abuséis. No abuséis porque además es que eso genera mucha desconfianza y si generáis desconfianza no se cierran inversiones. ¿Vale? Entonces, seguimos viendo. Con el beneficio acumulado vamos a tener esa gráfica. ¿Qué me interesa? El punto este. En este plan de negocio lo que me interesa es este punto. Básico. Y en el mes en el que está. En el mes 4. Yo quiero decir que en el mes 4 he tenido que generar un dinero de 1.150 euros, 1.105 euros para poner en marcha mi empresa. Y además, como son 4 meses, no me da tiempo a poner la empresa en marcha y empezar a buscar dinero. Necesito hacerlo ya. O sea, en este tipo de empresas si no tienes el dinero no la saques. No te va a dar tiempo a buscarlo. Imaginaros que esto fuera el mes 18. Bueno, eso es distinto. Busca el dinero para los primeros 6 meses, empieza a funcionar con los primeros 6 meses y desde el día que lanzas pon a alguien o a ti mismo, parte de tu tiempo o a alguien de la empresa que su trabajo sea buscar la financiación de los próximos siguientes 6 meses. ¿Quién funciona mal en financiación? Los que dejan para el último día el buscar la financiación de mañana. Hay gente que es así. Solo cuando llega el 20 del mes que ya necesita pagar las nóminas del 27 se pone como un loco a buscar la financiación. Fracaso. Fracaso. Porque a lo mejor la salva una vez pero si eso lo hace de forma habitual no lo va a salvar continuamente. ¿Qué pasa? ¿Por qué fracaso? Porque antes ibas a los bancos te abrían una línea de crédito más caro o más barata una póliza y tirabas para adelante. Es que ahora no te dan una póliza. Con lo cual lo que te puede pasar es que no puedas pagar un mes. Y como te metas en una dinámica de no pagar un mes y te viene el alquiler el día 4 y el alquiler tampoco lo pagas y vienen los proveedores le mandas dos recibos de vuelta y te metes en esa dinámica el mes que viene tienes el triple de problemas y al siguiente el triple y como crees que vas a salir te metes en una espiral donde pasa lo que pasa que las empresas al final las tienes que meter en concurso y tal. Hay empresas que entran en concurso de acreedores porque básicamente no tenían viabilidad pero también hay algunas que entran porque los directivos no han hecho bien los deberes no han planificado bien sus gastos y si no planificas bien sus gastos tienes un problema. Imaginaos vuestras vidas normales que estéis viviendo del crédito y no os dan el crédito y tenéis que pagar la hipoteca y comer y tal tenéis un problema un mes tenéis un problema dos si tenéis a papá mamá o a un amigo que os deja el dinero un mes genial pero si no lo deja el segundo el tercero y tal y encima lo pide y con intereses vale entonces echar muy bien las cuentas no lancéis una empresa sin tener las cuentas mínimas estas que os he hecho hoy que son las mínimas es lo más didáctico que os podía hacer sin hacerlo como yo digo es de perogrullo cuatro cuentas pero si no tenéis bien los números no lo hacéis adelante y si no no pasa nada oye es que es demasiado dinero no pasa nada que hemos dicho que íbamos a vender tal es que a lo mejor metiendo más marketing puedo vender más pero qué pasa que cuando esto lo sometáis a gente al cliente el problema no es que vais a poner que vais a vender más más bien vais a vender menos el cliente que aquí habéis dicho que en el mes dos le ibais a vender un producto o un servicio que os lo había dicho luego la realidad es que se atrasa y se lo vendéis aquí y este también se atrasa y se lo vendéis aquí y esto pasa normalmente el cliente en locomotora que es el primero que tienes imaginaos que el cliente en locomotora en vez de ser ese el cliente en locomotora es uno de los grandes ¿qué pasa en la cuenta de resultados? pues fijaros como cambia por eso os digo tener un Excel bien vinculado cuando vosotros estéis luego en la empresa lanzada este tipo de documentos vienen bien para hacer estimaciones este es muy simple un buen documento de este tipo bien rellenado pues sería más largo sería más largo y tendría las partidas mejor definidas podríais tener tantos porcientos por gastos de partidas podéis estimar más de dónde recorto sentáis como otros mismos de dónde puedo recortar no siempre todo es vender más a lo mejor lo que hay que gastar menos oye en suministro nos hemos pasado a lo mejor con 10 a lo mejor con 10 podemos tirar durante bastante tiempo que es que no hace falta tener esos muebles que queríamos es que en el material de oficina o en el primer mes a lo mejor 35 es mucho pero oye una vez compras las cosas vamos a tirar con lo mínimo o sea que tenemos que reciclar todos los meses y ya dentro de ese mes veremos que las primas del seguro que vamos a negociar lo mejor con Vertis o con quien sea que es más barato y nos va a salir a 32 al mes vale esta iteración con tus propios números es lo que te tiene que hacer es decir es que no llego es que no llego y es que los números cambian es que en representación no me puedo gastar 15 me tengo que gastar 2 es que en la web no me puedo gastar 150 ya sé que me gusta mucho la web que tengo pero me tengo que gastar 75 y luego a lo mejor más adelante cuando me vaya mejor en vez de esperar 2 años a cambiarla pues la cambio más adelante la web y empiezas a estimar luego el mercado te llevará donde te lleve pero si vas sin si vas sin libro de instrucciones pues esto es como los bebés que te lo dan sin libro de instrucciones y dices ¿por dónde empiezo? pues normalmente esto es como un pequeño libro de instrucciones que te sirva ¿y cómo empiezo? por favor decirme cómo empiezo entonces ahí es lo que tenemos que hacer si veis que no salen los números porque el dinero que necesitáis no dejáis dos cosas o corregís el tiro o no abráis porque os la vais a dar cambiar el modelo de negocio no podéis vender eso si no tenéis la financiación aunque pareja de broma hay gente que abre los negocios sin echar cuentas solo porque dice en esta calle pasa mucha gente abro una tienda siempre pregunto lo mismo pasa mucha gente ¿cuántas bolsas ves? hacer la prueba pedidos apreciados preguntar lo que vale un alquiler y toda la gente que pasa está bien pero mirad cuántas bolsas llevan en la mano y luego de todas las bolsas que llevan en la mano quitar las que sean de Zara y del corte inglés el resto de las tiendas ¿a quién venden? pero esto es para algo básico pues esa misma contrastación que os decía ayer del mercado o sea el martes la misma contrastación a hacerlo en vuestros negocios no es que hay muchos planes medioambientales es que hay muchos ayuntamientos es que hay muchos bien ¿quién está vendiendo? qué pena que cuando vendemos los consultores no lleve la gente una bolsa de lo nuestro porque veníamos lo poco que vendemos eso sí al que le vendemos le intentamos vender una bolsa grande, grande que con esa va a ir tirando ya gracias Gracias. 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 Gracias.